¿Sí? Oh, a nivel de pitajaya. ¿A nivel de pitajaya? Bien, eh, agradecer esta parte como es natural. Mañana voy a mandar a un equipo de auditoría a ver en qué tiempo emplearon en esta organización. Va a tener que buscar auditor externos. Va a tener que llamar a los auditores externos. ¿Por qué? Porque hay presunción de que los auditores internos fueron los que invirtieron su tiempo. Bien, gracias a todos y yo lo que espero es cumplirlo cuanto más. Porque ni tan mala es la vida. Por algo todo el mundo quiere seguir viviendo. ¡Felicidades, doctor! Así es que...